Mi viejito alegre Cargo a mi madre también Les dejo un suspiro a las bellas mujeres Que un día me quisieron Y que tanto amé Ánimo vigente Todo estaba escrito Esta despedida tenía que llegar A todos mis compas También a mis hijos Bola de cabrones Se les va a extrañar Me voy a cumplir Un mandato al eterno Familia y amigos No hay por qué llorar Yo sé que algún día Volveremos a vernos Allá donde el tiempo No tiene final Disfruté la vida Muy a mi manera Y aunque fue cortita La viví al millón Al fin que la muerte Llega como quiera Vive mientras puedas Con el corazón Me voy a cumplir Me voy a cumplir Un mandato al eterno Familia y amigos No hay por qué llorar Yo sé que algún día Volveremos a vernos Allá donde el tiempo No tiene final En el corazón No tiene final Yo sé que algún día Volveremos a vernos Volveremos a vernos No hay por qué llorar Lo que llorar